saludos cazalogros y bienvenidos a la guía completa de scorn este juego salió a la venta el pasado 14 de octubre 2022 por 39 con 99 el juego se puede completar en 2 a 3 horas vale si seguís la guía paso a paso y sabéis qué hacer si queréis intentarlo por vuestra cuenta os puede llevar hasta 6 horas ok en tema logros es muy sencillo simplemente es pasárselo y tan sólo tendremos que repetir la primera sección un par de veces para sacar dos logros vale porque podemos pasar la primera sección de dos formas digamos que hay que hacer algo con un hombre huevo y lo podéis matar o lo podéis ayudar y cada una de estas dos acciones os va a dar un logro os lo voy a explicar todo como siempre en la guía y vais a tener el timeline por si queréis ir haciendo la vuestra bola y si os atascáis en cualquier sección he intentado hacer los puzles explicándolos de la forma más fácil posible yo creo que lo he hecho bastante bien en este sentido y vais a tener la guía explicada por voz para que os sea más amena de seguir durante todo el transcurso de este buen juego vale así que vamos allá ok después de una pequeña cinemática vamos a tener el control del personaje y vamos a coger el camino de la izquierda vale si pulsáis el bumper el bumper izquierdo vais a correr el lb vale para que lo tengáis en cuenta más que nada para un puzzle que vamos a hacer en un ratito un poquito tiempo donde vamos a tener que coger y abrir una puerta y pasar rápido vale una vez salgáis a esta bifurcación vais a ir a la derecha vamos a interactuar con esta puerta ya sabéis con ella y justo mirando a la puerta miramos a la derecha y vamos a interactuar con este aparato de aquí que nos va a dar un accesorio que es como una llave ok ok una vez tenemos esto nos vamos a dirigir a esta aquí donde os decía que tenéis que correr un poco vale porque vamos a abrir esta puerta y tenemos que venir por aquí corriendo para pasar antes de que se cierre os recuerdo que con el lb el bumper izquierdo pulsado lo podéis hacer bien lo que hay que hacer es moverse al de la izquierda darle a la moverse a la de la derecha darle a la y ahora salimos manteniendo pulsado b y vamos corriendo vale para pasar listo en esta sala vamos a ir a la derecha por aquí por este caminito de aquí ok y aquí nada más entrar en esta sala a la izquierda habrá como un ascensor donde vamos a hacer el primer puzzle la gente le ha dado muchos problemas a este puzzle pero si seguís los pasos que sigo yo no vais a tener problemas lo voy a resolver fácilmente aquí tenemos la puerta abierta está un poco desubicado y justo si seguís recto aquí tenemos el puzzle que os comentaba así que lo voy a ir haciendo despacito ustedes copian los movimientos y ya está nos vamos a venir a la zona de la derecha y lo dicho lo voy a hacer despacito vale pero que os sea fácil de seguir venís a esta mantenéis pulsado a lo movéis todo a la izquierda venís aquí arriba y movéis esta lo máximo a la derecha que podáis y la de al lado igual bajáis esta de aquí y la subís hasta arriba la de abajo a la izquierda la movéis todo a la derecha que podáis y esta la bajáis esta que está aquí solitaria la vais a llevar arriba izquierda y la subís aquí vamos a salir de esta máquina y vamos a ir al medio aquí no la aquí Volvemos a la máquina de la derecha Y vamos a mover esta de aquí, todo abajo e izquierda Esta doble, ok La doble de arriba a la derecha, todo izquierda, bajamos e izquierda de nuevo Y vamos a coger esta con el brillito arriba Subimos arriba, izquierda Abajo La de arriba solitaria de la izquierda, la vamos a mover todo derecha y todo abajo Esta solitaria de aquí, la movéis todo a la derecha Y esta solitaria de aquí, la bajáis y la ponéis junto a la otra Ahora, esta doble la subimos, la movemos todo a la derecha, la bajamos de nuevo derecha y la bajamos hasta aquí Estamos haciendo hueco aquí, con la última de la izquierda Solitaria, esta de aquí La subimos Todo a la derecha Bajamos, la bajamos derecha Vamos ahora a esta doble Y ahora la última doble que nos queda en el lado izquierdo Igual, lo vamos a mover todo a la derecha que podamos Esta vez hasta aquí Y ahora cogemos esta Y la vamos a llevar hasta el orbe que brilla Y ahora volvemos a la máquina del medio e interactuamos con ella Y ahora volvemos a la derecha Ok, con este puzzle vamos a volver a usar el ascensor para bajar Y al salir vamos a ir a la derecha para ir a este área central Lo vamos a ir a la derecha central Lo vamos a dirigir a estos controles de aquí Interactuamos le vais a dar a usar automáticamente va a bajar el huevo y lo que vais a hacer es darle hacia abajo y aquí darle a la A para colocar el capullo ese o el huevo o lo que sea ¿vale? y aquí es donde vamos a hacer un par de logros pero no os preocupéis porque vamos a hacer uno detrás de otro ¿ok? usando el punto de guardado vais a subir por aquí y aquí hay una consola la usáis y vais a darle una vez al de abajo izquierda y una vez al de abajo derecha y con esto vamos a sacar el primer logro y como os digo luego vamos a cargar y vamos a hacer el otro habrá que hacer el puzzle otra vez y demás pero bueno son los dos únicos logros perdibles entre comillas ¿vale? lo demás viene luego ya todo rodado por acabar el juego ay perdón aquí no hay que ir se me va la olla por estar hablando aquí no, no vayáis ¿vale? lo que tenéis que hacer es mover a la cosa esta interactuáis y empezáis a empujar se va a quedar enganchado aquí automáticamente así que salís y como veis aquí hay una consola con la que vamos a interactuar vale una vez que hayamos hecho esto volvemos a interactuar y vamos a empujar otra vez un buen rato y vamos a empezar 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 Gracias por ver el video. Como veis hemos llegado ya a un tope, aquí vamos a parar y vamos a interactuar con esta consola de aquí. Le dais a la A para usar. Moveis el huevo hacia la derecha y una vez esté ahí y os lo permita le dais a la A para usar. Y ahora le vais a dar aquí a esta consola para hacer un batidito. Os acercáis al bicho este y le dais a interactuar. Y esto debería de bloquear el primer logro del juego. Bueno, y una vez que lo tengáis le vais a dar a Start y le vais a dar a Cargar y vamos a cargar el acto 1-1. Y ahora vamos a hacer el otro logro perdible y a partir de ahí simplemente es jugar, ¿ok? Ok, una vez carguéis estaréis al inicio de este nivel, tendréis que volver a hacer el puzzle, volver a poner al tipo huevo este aquí, ¿vale? Ya sabéis, si no sabéis hacer el puzzle pues volvéis a darle atrás al vídeo. No quería hacer el vídeo tan largo ya que es todo lo mismo. Bien, una vez tengáis al tío huevo ahí, vamos a subir aquí arriba a esta plataforma y esta vez solo vamos a modificar un camino. Vais a interactuar solamente con el de abajo a la izquierda una vez y vamos a salir. Y con este camino vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, empujar al huevo a dos localizaciones distintas, interactuar con las máquinas, con las consolas y al acabar mataremos a este bicho y nos dará el otro logro. No, 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 no. Como veis, al haber solo cambiado un camino llegaremos aquí. Dejáis al tipo aquí. Y aquí habrá dos consolas, ¿vale? Esta de aquí, la primera, la que tenéis que usar para mover el huevo. A la máquina esta que yo he llamado heladera y ahora vais a ver por qué, porque parece una heladera. Una heladera macabra. Ponéis a vuestro amigo ahí. Ahí interactuáis con esta consola. Y ahora vais a ver por qué la he llamado la heladera. Pues eso, una vez que hayáis hecho ese desastre, os acercáis aquí e interactuáis con este brazo. Y os debería dar un logro. El otro logro, semi-perdible, ¿vale? Vamos a llamarlo así porque tampoco es que sea muy perdible. Del juego ya lo demás va a ser por ir acabando, como os decía. Bien, ¿veis ahí el ascensor? Pues vamos a seguir este camino. Todo recto, todo recto, todo recto. Vamos a bajar por aquí, esta puerta de la izquierda. Y vamos a interactuar con este terminal, vamos a llamarlo así. Vamos a meter el brazo de nuestro amigo y vamos a conseguir otra llave. Y con esto podemos continuar en el juego. Volvemos por aquí. Interactuamos con esta consola. Vamos a dejar el brazo aquí de nuestro colega. Y gracias a esto abrimos la primera sección de esta puerta. Como veis está ahí el brazo colocado y ahora interactuamos con esto. Vamos a entrar por la puerta que acabamos de abrir. Vamos a interactuar con esta consola que es como un ascensor. Podréis decir lo que queráis, pero el juego está súper bien ambientado, ¿vale? Si sois fans de alguien como yo, pues vais a flipar porque es súper inspirado. Vamos, de hecho es un juego como si lo fuera hecho Giger. Así que... Bien, llegáis a esta zona y la vamos a robear un poquito. Y aquí a la izquierda vais a notar esto de aquí. Os acercáis. No interactuáis con esto que va a ser. Vuestra arma. Ok, con nuestra primera arma nos damos la vuelta. Y nos vamos a meter por esta puerta a la derecha. Aquí vamos a interactuar con esta consola. Y vamos a conocer a los primeros enemigos que son unos bichitos brillantes que van a salir ahora mismo de ahí. Eso de ahí. Así que ojito, ¿vale? Ahí tenéis el primero. Pero no van a suponer muchos problemas, ¿vale? Pero... Tened cuidado. Una vez que hayáis eliminado a los enemigos durante vuestro paseo hasta aquí... Venís aquí. Y vais a empezar a manejar esto, ¿vale? Lo primero que hacéis es moverlo todo a la izquierda. Y hasta que se os marque esto... Una vez que se os marque le dais al A. Y lo vais a colocar donde se acaba de abrir. Ahí. Y vais a ver que sale una consola. Vais a tener que interactuar con ella, ¿vale? Y hay que colocar dos cacharritos de esos más para acabar este acto. Así que vamos a buscar el segundo. Aquí hay otra máquina. Interactuáis con ella. Esto va a hacer que salga el segundo. Junto a más enemigos. Volvemos a la zona central. Ya sabéis, matando a los bichitos estos de camino. Dispara, hombre. Me ha quedado pillado. Y ahora lo que tenéis que hacer es mover eso con la máquina de aquí al agujero que habrá arriba. Ahí se ve. Una vez que lo cojamos se va a abrir, ¿vale? Ahí se abrió. Pues ya sabéis. Lo subís. Y una vez C marque. Ahí está. Le dais al A. Y el tercero va a salir justo al lado, así que no os preocupéis. Tenemos que salir de aquí. Interactuar con la consola. Y el tercero saldrá aquí justo. Ahí está. Lo veis que acaba de salir en cuanto nos hemos acercado. Y en cuanto se marque, lo mismo. Le dais al A. Y lo vais a colocar en ese que se acaba de abrir. Repetimos operación. Y acabaremos este primer acto. Y sacamos la Policera. ¡Suscríbete! 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 Muy bien, pues una vez podáis moveros, seguid el camino que sigo yo, ¿vale? Si no queréis liaros demasiado ya que con la arena que hay flotando o lo que sea esto es un poco complicadete, vale ahora si si seguís la guía pues no os vais a perder demasiado cuando lleguéis a este montón de aquí, ojalá derecha vais a pasar por un arco que estáis viendo ahí aquí otro montón pues lo dejáis a la izquierda subís por aquí subís por la parte de la izquierda veis otro arco allí al fondo pasáis por debajo dejáis esa cápsula a la derecha como veis aquí hay como un cañón, vale tenéis que ir dejándolo a la izquierda y hay una torre ahí y como un castillo parece esto, no sé no sé cómo llamar a esta cosa de aquí os vais dejando esa construcción a la izquierda veis allí como un par de luces pues vais a pasar entre medias y aquí como un carril pues lo vais a seguir, vale los raíles estos ya estamos en un pasillo así que no hay pérdida vamos pegándonos, vale a la parte de la izquierda todo el rato pegados a la pared de la izquierda hasta entrar en otro pasillo primera bifurcación a la derecha y vamos a salir aquí le dais a la y una vez salgáis giráis a la derecha y continuáis por aquí aquí a la derecha todo recto dejáis la zona iluminada a la izquierda y aquí giráis y vamos a interactuar con el cuerpo este para coger una especie de llave, vale y aquí vamos a hacer el segundo puzzle muy sencillo vais a ver os dirigís a esta máquina interactuáis vais a mover veis que se mueve como un tornillo abajo lo vais a mover abajo a la izquierda donde está le vais a dar para usar lo moveis hasta ahí le dais de nuevo lo moveis hasta ahí le dais otra vez lo moveis hasta arriba y le dais a la y listo puzzle muy sencillito vale y con la llave ya en nuestro poder volvemos por donde vinimos y nos vamos a meter por ese pasillo iluminado vale vais a meter la llave aquí y vamos a venir por esta parte vamos a llamar al ascensor vamos a usarlo vamos a ir a la derecha otra vez a la derecha vamos a seguir todo este pasillo interactuamos movemos uno a la derecha y le damos a usar aquí vamos a girar a la derecha y vamos a seguir por este camino vamos a seguir al bicho vale he ido por ahí pues lo seguimos lo seguimos y vamos a salir por esta abertura una vez salgamos a esta sala vamos a ir la primera a la izquierda y vamos a desconectar esta máquina y volvemos a la sala central a ver una cinemática nos van a dar un logro además de otro arma vamos a ir tal Vale, con el arma y el logro Vamos a volver sobre nuestros pasos Es por aquí, ¿vale? Por esta parte rota Ahora vamos a bajar por aquí Y ahora como hemos parado la máquina esa Podemos pasar por aquí e ir hacia la izquierda Izquierda de nuevo Y nos dirigimos a esta máquina que es otro puzzle Este es parecido al anterior Lo que pasa es que las piezas se van a estar moviendo, ¿vale? Así que lo primero que vais a hacer es dirigiros abajo izquierda Y en cuanto pare le dais a la A Ahora al medio, arriba Y lo mismo, en cuanto pare Le dais a la A Y ahora abajo derecha Le dais a la A Arriba de todo Interactuáis y ya tenéis la llave de nuevo Cambiada o rellena No sé lo que está haciendo Está añadiendo como unos Circulitos Iluminados Vale, vamos a usar este ascensor Nada más salir Nos vamos a colocar Otra vez en la llave Abrimos esta puerta Y aquí es donde cogimos la llave primera, ¿vale? Vamos a volver A la parte iluminada Que era por aquí Vale, a ver Lo vuelvo a decir Aquí estaba el tío tirado con la llave Tienes que ir por aquí A aquel pasillo iluminado Y vamos a volver a subir Por el ascensor Que subimos antes Continuamos Vamos a volver A la parte de los tubos Estas Que conectábamos Con la palanca de aquí Aquí Y esta vez Vamos a elegir El pasillo De la izquierda Nada más salir A la derecha Vamos a tener Otro puzzle De llave Va a ser igual que la anterior Se van a ir moviendo Las secciones Que tenemos que marcar El primero va a ser Abajo a la izquierda El segundo Arriba a derecha Y el tercero Arriba a izquierda Ya sabéis Luego al medio Y tenemos Otro anillito Una vez tenemos El otro circulito De la llave Vamos justo De atrás Y vamos a interactuar Con esta consola Como veis Todo a la derecha Vale Y le dais A usar Una vez podáis Salís Y a la derecha Usáis este joystick Y marcáis El camino Del medio ¿Vale? Este que está aquí Marcado Es el camino Que acabamos de limpiar Con la máquina anterior Y justo ahí enfrente Tenemos el último Puzzle De llave Para completarla Lo que pasa Es que va a haber Un panel Que no se abre ¿Vale? Pero no os preocupéis Primero Abajo a derecha Era arriba A derecha Perdón Ahora sí Abajo a derecha Cuando pare Y ahora Abajo a izquierda Se va a escuchar Un clic Que es cuando tenéis Que darle Porque no se ve ¿Vale? Y ahora Con las tres Arriba Como siempre Como de costumbre Ya tenemos La llave completa Si no me equivoco Debería dar un logro O me he equivocado Bien Con esto Vamos a volver Sobre nuestros pasos Usamos el joystick Y marcamos El camino De la izquierda Del todo Bajamos Por el ascensor Y vamos a interactuar Con este puzzle Es muy sencillo No os preocupéis Metéis la llave Venís aquí ahora Y lo que tenéis que hacer Es mover la llave Abajo del todo Moverla Como veis ahí Uno a la izquierda ¿Vale? Uno nada más No dos Uno a la izquierda Subís hasta arriba Del todo Como veis Uno a la izquierda Bajáis Hasta abajo Uno a la izquierda Y ahora Y ahora al medio Como veis Uno a la izquierda Subís Y colocáis La última En la parte roja Y ya tenéis El puzzle Resuelto Ahora lo que tenemos Que hacer Es dirigirnos Aquí E interactuar Con esta máquina Nos va a dar Un logro Por conseguir Esta llave Y con esto Vamos hacia atrás Hacia la izquierda Y vamos a abrir Esta puerta Porque ya podemos Con la llave nueva Para seguir El camino Simplemente Durante un buen rato Perdón Se me ha ido la olla Por aquí Por la derecha Aquí vamos a encontrar Una puerta A la derecha Usada el ascensor Accompa No No Ah vais a interactuar con esto que va a ser la sanación del juego ahora lo que tenemos que hacer es ir por este camino abrimos esta puerta entramos por aquí aquí hay una puerta nada más bajar la cuesta a la izquierda vamos a abrirla y dentro hay un ascensor que vamos a usar seguimos el camino hacia abajo y aquí hay una actualización de la llave vamos a usar esta consola para conseguirla ok, ahora tenemos que hacer un poco de backtrack volver sobre nuestros pasos y aquí vamos a girar a la derecha y con la nueva actualización de la llave podemos abrir esta puerta cuidar la zona siguiente que hay un enemigo si esperáis se acabará yendo si no queréis esperar pues ya tenéis el arma para atacar pero yo no os recomiendo que lo matéis cuanto más podéis evitar el combate en este juego mejor ahí se debería haber ido ya lo habéis visto interactuamos con este panel para abrir la puerta y aquí vamos a tener otro dispositivo igual vale, ojo porque en cuanto lo usemos va a salir un enemigo yo os recomiendo que lo uséis vayáis corriendo al panel del hijo de puta al panel donde estábamos antes y cerréis la puerta, vale, para no pelear es un enemigo bastante durillo ahí está así que os recomiendo que corráis al panel anterior en cuanto podáis y cerréis la puerta detrás vuestra aunque el mamón viene a por mí directamente ahí quedó vamos a volver sobre nuestros pasos ojo que hay un enemigo míralo, ahí está eso sí hay que matarlo sí o sí porque no nos va a dejar igual así que he intentado hacerlo bien aquí el combate de este juego un poco un poco penco, vale listo podéis curaros con el revés vale, llegando a esta sala vamos a volver a ir por aquí abajo y vamos a interactuar con la consola a la que estamos mirando vale vamos a ver nos vamos a subir en la plataforma que acabamos de mover vamos a interactuar vamos a interactuar con este panel de aquí que nos va a abrir un camino y ahora vamos a ir por el camino que acabamos de despejar teniendo en cuenta que aquí bajando hay un enemigo, vale de estos gordos que hay que meterle como 5 o 6 golpes así que ojo me voy a curar un poquito no tengo si tengo si tengo si tengo vale ahora continuamos a la derecha y vamos a buscar esta subida ojo que aquí habrá enemigos también pero podemos pasar de ellos si pasamos rápidamente así que desde aquí así que desde aquí a la derecha rápidamente vale ahora a la izquierda seguimos recto y vamos a entrar por la puerta que estamos viendo ya al final ahora a la derecha ahora a la derecha seguimos el único camino que hay hasta que lleguemos a esta consola la activamos y después de esto va a venir otro enemigo de estos que requieren como 5 golpes ahí está así que ojito seguimos vale vamos a subir podéis curaros porque ahora vamos a conseguir una máquina para rellenar esto así que curaros a tope y usad esta máquina para rellenar pues vamos a decir que es un botiquín ¿no? una cosa esta pues el botiquín ok y ahora vamos a pasar rápido porque hay también zonas con enemigos ¿vale? así que aquí a la derecha aquí vais a pasar rápido como os digo hasta el fondo a la derecha pero cuando entráis en este pasillo si va a haber un enemigo que hay que matar sí o sí ¿ok? de los típicos de 5 golpes aquí viene vaya solo le di uno este pasillo siempre me golpea el mamonazo vale muerto seguimos seguimos vale y ahora vamos a hacer aquí en el siguiente habitación un giro rápido a la derecha para evitar al enemigo que acabéis de ver por el rabillo del ojo pero aquí va a haber uno que hay que matar ¿ok? un chiquitín de estos lo matáis no sé cómo voy de salud ahí estoy bien vamos a interactuar con este panel y van a salir un enemigo por ahí y otro por ahí yo lo que voy a intentar es retrasarme para poder pasar corriendo por ese pasillo ¿vale? ustedes si queréis los matáis pero son enemigos de los gordos estos y yo preferiría salir corriendo si se puede así que lo dicho voy a intentar esa estrategia ahí viene el de la izquierda de la derecha ahí viene también no hombre ven vale voy a pasar corriendo y ya no deberían de seguirnos ¿vale? seguimos recto e interactuamos con este panel de la izquierda con esto lo que hemos conseguido es abrir un pasaje así que volvemos un poquito sobre nuestros pasos y aquí a la derecha ya podremos cruzar nos metemos en esta habitación y en ese panel al que estoy mirando nos va a dar un arma ¿ok? el arma no lo ha dado sin balas pero justo aquí atrás tenemos para recargar así que le damos a la X para recargar ¿vale? antes de salir de aquí porque nada más que salgamos por la puerta lo que estoy mirando van a spawnear tres enemigos no lo ha dado vale y ahora vamos a dirigirnos a esa consola para hacer un puzzle ojo ¿vale? y hacerlo bien porque si no vais a tener que cargar el punto de control porque los puzzles no vuelven al inicio ¿vale? tenéis que rotar darle a la A tres veces al nodo de la izquierda uno dos y tres vamos al de abajo y le vamos a dar cinco veces uno dos tres cuatro y cinco al de la derecha cuatro uno dos tres y cuatro volvemos al del medio cuatro veces también una dos tres y cuatro derecha tres veces una dos y tres y abajo cuatro veces y con eso ya deberíamos solucionar este puzzle ¿vale? una dos tres y cuatro si habéis fallado o habéis equivocado tendréis que cargar el punto de control ¿vale? porque los puzzles si si tocáis algo ya se queda así hasta que reiniciéis el juego vamos a volver al camino este ¿vale? porque vamos lo que acabamos de coger es otra pieza para activar este ascensor que se va moviendo de arriba abajo todo el rato lo colocamos en medio y eso va a quitar nos va a abrir el camino como estáis viendo para ir a la segunda planta que es donde vamos a dirigirnos ahora mismo ahora va a haber tres enemigos en esa zona si tenéis que cambiar de arma usad el la cruceta ¿vale? a la izquierda cruceta arriba es la escopeta esta la cruceta izquierda es el percutor este raro que tenemos desde el inicio ¿vale? así que entráis en esa sala a la que estoy mirando y automáticamente saldrán tres enemigos ¿ok? vale con los bichos de estos muertos seguramente veáis un corte aquí porque me han matado un par de veces ¿vale? vamos a continuar vendríamos desde allí así que seguimos hasta aquí aquí tenemos salud que me voy a chutar voy a meter un chute ahí está vale y ahora aquí tenemos otro puzzle para coger otra pieza este es más rapidito ¿vale? nos colocamos en el de arriba y le damos cinco veces una dos tres cuatro y cinco vamos al de abajo y le damos tres una dos y tres ahora vamos al de la izquierda y le vamos a dar cuatro una dos tres y cuatro y al de abajo cuatro veces uno dos tres y cuatro y listo vale como veis aquí se me ha rayado la capturadora lo único que tenéis que hacer es coger este artilugio y volver a donde se colocan ¿vale? cuidado al volver porque habrá un enemigo os recomiendo que os escondáis y pasáis corriendo una vez que el ascensor esté cerca para volver a la zona donde colocáis esta llave ¿ok? a partir de ahí el vídeo vuelve a la normalidad disculpadme ¿vale? por el fallillo de la capturadora ya lo que nos queda es bajar y empezar a mover el ascensor este ahora vais a ver bajamos hasta la tercera interactuamos con este panel ¿vale? vamos detrás de la bola esa del ascensor se va a parar aquí lo que tenemos que hacer es subir esta zona darle a este panel vamos a mover el brazo a la izquierda le vamos a usar lo vamos a mover a la derecha vamos a salir y vamos a interactuar con el panel del medio volvemos a este de aquí simplemente hay que darle al botón de usar salimos nos dirigimos a la derecha y justo enfrente de la esfera habrá un panel con el que interactuar os metéis en la esfera y esperáis que lleguemos al destino os metéis aquí ahora cuando haga esta animación vamos a usar la habitación de la derecha para coger balas a la derecha vamos a ver a la derecha asegurar de cambiar a la escopeta y recargarla y ahora vamos a ir a la derecha y preparad porque saldrá un chiquitín de estos pesados bajad esta rampa y aquí a la izquierda debería salir un enemigo de las pequeñines vamos a seguir por este pasillo y ahora aquí a la izquierda aquí tenéis que cambiar al primer arma para interactuar con este panel volveros a poner la escopeta porque ahora viene un enemigo bastante fuerte va a consumir casi que el cargador entero aquí nada más que demos la vuelta a la izquierda ahí viene listo una vez lo matéis podemos continuar nos metemos aquí a la izquierda aquí a la derecha y hay que hacer de nuevo el cambio de arma para usar este interruptor continuamos por aquí vamos a ir a la derecha no, no vamos a ir a la derecha perdón, vamos a seguir por aquí y ahora sí, a la derecha de nuevo a la derecha ahora a la izquierda y tendremos que ir por ahí pero para ir por ahí tenemos que venir a esta zona y activar este ascensor y arriba habrá una consola que abrirá ese camino y aquí a la derecha Vale, como veis Hay un mamoncete ahí abajo Esperándonos, así que preparaos Temor hambre Y ahora podemos continuar por este camino que acabamos de abrir A la izquierda Y vamos a abrir ahí, pero antes Vamos a aprovechar Que aquí hay un enemigo encerrado Y podemos matarlo fácilmente Con este arma Si nos deja Vale, hambre Coñazo de arma que se tiene que recargar ¿Qué disparas, hombre? Vale Vale Vamos a venir aquí Abrir esto Y actualizar nuestra llave En esta misma sala Hay también munición ¿Vale? Aprovechad Ya podemos volver a abrir aquí Y volver a tomar el ascensor De antes Todo mi bamboo Vamos a empezar ¿Xas? ¿Has ido? tomamos el camino de la izquierda y ahora podemos abrir esta puerta aquí tenemos salud vale así que la cogemos y continuamos el camino detrás nuestro siguiendo este pasillo va a salir eso matarlo vale y ahora esperad porque va a pasar un enemigo os movéis un poquito hacia adelante y ahí está si os movéis hacia atrás se acabará yendo esa pelea que os ahorráis seguís el pasillo y ojo que ahora viene un tanque de estos pesados vale aquí a la izquierda y ahora al girar aquí preparaos para un enemigo de estos gordos ahí viene yo le doy tres tiros y recargo vale para que no tenga que recargar tanto tiempo ostia me ha pegado el hijo puta una vez matemos al tanque seguimos vale ya no hay enemigos aquí seguimos al fondo aquí hay un ascensor que vamos a usar vamos a ver vamos a ver Recto Y ahora a la derecha Este tentáculo podéis pasar de él, ¿vale? Vamos a subir esta rampita de aquí Vamos a interactuar con esta consola Aquí solo tenéis que darle a la Vale Vale, y ahora vamos a bajar la rampa Ojo que habrá un enemigo de los chiquititos Un pollito de estos pesados Bueno Me matará Lo he hecho bastante mal Pero bueno Ahora os recomiendo que Le deis aquí, ¿vale? Hay que darle aquí Y en la siguiente sección va a haber un montón de enemigos Os recomiendo que Paséis corriendo Vamos a ir por la parte de la izquierda Y pasar de todos los enemigos A la izquierda aquí ahora Simplemente no dejéis de correr Vamos a subir por aquí Vamos a llegar aquí Seguite recto Y aquí hay una consola que vamos a ignorar de momento Vamos a dirigirnos A esta parte trasera Vamos a conseguir un nuevo arma Bastante poderoso Bastante poderosa Tenemos la munición justo aquí Recargar La escopeta también Ok Ok, ahora vamos a tener la oportunidad de estrenar este arma Nada más salgamos de aquí Y vayamos por el pasillo de la izquierda Ya que viene uno de los tanques Si dais bien Solo os aguanta dos tiros, ¿vale? Ahora vamos a equipar la escopeta Porque vienen de los chiquititos PASICIAS PASICIAS Estoy haciendo los chiquitos SOFIN PASICIAS PASICIAS Otra Y Y PASICIAS OP PASICIAS 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 SAICIAS La PASICIAS La La Vale, ahora os vais a equipar La gorda otra vez Porque viene un tanque Y dos chiquititos, vale Así que quitamos ante el tanque Y luego a los enanos estos Vale, con los mamoncetes estos muertos Volvemos aquí Vamos a subir Todo esto Para actualizar nuestra llave Volvemos sobre nuestros pasos Vamos a bajar por esta rampa Y vamos a ir a la izquierda Aquí hay salud, vale Así que cogedla Y vamos a interactuar con esto Ojo que cuando interactuemos Van a salir dos enemigos De los medianos, vale Así que sabiendo eso Aquí viene el primero Y aquí viene el otro No sé por qué algunos Los puedo matar alrededor Y los otros no Vamos a ver ¿Qué le he dado a la de esta, tío? Ok Estamos en este pasillo, vale Allí estaba la máquina Que acabamos de interactuar Pues seguimos por este pasillo Bajamos Y en esta sección de la izquierda Podemos abrir esta puerta Por la que vamos a pasar Y vamos a entrar en este pasillo estrecho Para interactuar con este botón Vale, ahora volvemos Sobre nuestros pasos Esta es la puerta que acabamos de abrir Por ahí es por donde bajamos Y ahora vamos a la izquierda Mientras de llegar al final Habrá una puerta Podría haber una puerta No me he liado Hay que bajar por aquí Lo dicho Bajamos por aquí Pasamos de esta consola Y ahora sí Antes de llegar al final Debería haber una puerta A la izquierda Que podemos abrir Estoy sin balas de nada ¿Verdad? Morí un enemigo De los medianos Y no tengo ni una bala Subís por el ascensor Y ojo que hay un enemigo De los medianos Así que con paciencia Habrá que matarlo Porque yo por ejemplo No tengo balas de nada Ahí está el mamón Ya se murió Vale, ahora lo que vamos a hacer Es interactuar con esto Y ir corriendo Todo el fondo Hacia el fondo ¿Vale? Y usar un ascensor Porque va a salir un tanque Y yo no tengo balas Si ustedes tenéis balas Pues podéis tener paciencia Pero yo lo voy a hacer rápido Vale, vamos a ignorar Esta puerta ahora mismo Y lo dicho Giramos Y todo corriendo Hacia el fondo Mira, ahí está Mira, ahí está Adiós, amigo Aquí vamos a ir con cuidadito Porque va a salir un enemigo Ahí delante Pero si pasáis de él Va a acabar escondiéndose Así que pasad de él Interactuad con esta consola Pulsadela Vamos a recargar munición Que hay aquí Así que recargáis las armas Y ojo que va a venir un tanque De hecho van a venir dos Pero uno lo podemos evitar Nos ponemos la armatocha La recargamos Y vamos Sobre nuestros pasos Vendrá un tanque aquí Ahí está Lo matamos Y vamos corriendo al ascensor ¿Vale? Para evitar el que nos va a spawnear Por la espalda Ahí hay un pollito De estos pesados Darle rápido al ascensor Para evitar Que nos venga el otro tanque Vale, aquí preparaos Porque hay varios enemigos ¿Ok? Entre ellos El tanque que dejamos antes Vale, una vez Que hemos matado estos mamoncetes Aquí tenéis salud Vais a bajar por aquí Y le vais a dar A esta máquina Ok, volvemos Sobre nuestros pasos Y ahora vamos A la derecha Derecha de nuevo Vamos a bajar esta zona Y aquí tenemos un puzzle Bastante sencillito ¿Vale? Simplemente hay que colocar Las esferas blancas En ciertas posiciones La primera va a ser ahí La colocáis ahí Le dais al A La segunda La vais a colocar ahí Pulsáis A La tercera La vais a colocar Tal que así La siguiente Ahí Esta directamente Vamos a darle a rotar Sin tocarla ¿Vale? La siguiente La colocáis aquí Este Lo vamos a dejar Tal cual Simplemente le dais A la A Y ya aquí Izquierda Abajo Y resolvemos Este puzzle Lo vamos a dejar Te La 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 Ahora lo que vamos a hacer Es subir Por ahí, no por aquí, perdón Por esta escalera Y vamos a coger este camino a la izquierda Hasta que lleguemos A un vehículo, ¿vale? A un vehículo, ¿vale? Este es el vehículo del que os hablaba Simplemente le dais Y va a hacer un trayecto automáticamente Y cuando lleguemos al final Nos va a dar un logro Y va a dar un vehículo 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 Bueno, pues acabamos de llegar A la zona más bonita del juego La verdad es que Esta zona es la que más me gusta Yo recomiendo que aquí le deis Su tiempo, ¿vale? Para ver las esculturas Y demás Está chulísimo Pero bueno No me voy a entretener mucho Porque bueno Para que el vídeo no sea tan largo Una vez lleguéis A esta estatua Mirad a la izquierda Y vamos a bajar por ahí Interactuad con este objeto Ahora vamos a ir por ese pasillo Y vais a ver Algo perturbador Ok Así que preparaos Vamos a colocar aquí El objeto que acabamos de coger Esto va a abrir la puerta Y a la derecha Tenemos munición A la vez que salud Y a la derecha Bueno prima Privada Por eso no es Muy bien No es Y a la derecha No es Ap Stadt Y a la derecha Luego Y a la derecha Ahora vamos a coger Esto de aquí Que es como Es como un feto extraño ¿Vale? Os vais a dirigir A esta máquina Vais a colocar El feto Y le vais a pegar Un par de escopetazos Y ahora Se viene lo bueno Vais a volver Donde colocasteis El vial Lo vais a colocar aquí Y vamos a hacer un zumito Y ahora con el batido De proteínas Vamos a volver Donde lo cogimos Y lo vamos a volver A colocar Lo colocáis Vale Vale Ahora lo que tenemos que hacer Es repetir La operación Con el sarcófago De la izquierda Así que venimos aquí Otra vez Colocamos el vial Ahora viene Una pelea Con un jefe Bastante Jodidilla Así que Os recomiendo Que si aquí os quedaron Balas Por coger Las cojáis Vale Y una vez que estéis Listos Y preparados Coged Este otro recipiente Lo vais a colocar Otra vez Donde antes Pero esta vez El bicho ese Donde lo coloquéis Va a convertirse En un jefe Vale 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 Amigos Y amigas Esta pelea Está recortada Porque me dio Bastantes problemas Hasta que le encontré El truco Vale Mientras tengáis Los disparos gordos De la escopeta Grande esta Podéis darle Dos veces En las piernas Y se tumbará Y saldrá Una babilla Como rosa Por los laterales Del monstruo Esa babilla Es el punto débil Si os quedáis Sin disparos gordos Que seguramente Os vais a quedar Usad la escopeta Cuando El bicho Se pare a recargar El lanzagranadas Así que lo que tenéis Que hacer Es que el tipo Os lanza un montón De granadas Y se ponga a recargar Una vez se ponga a recargar De rodillas También va a soltar La baba Esa Y tenéis que pegarle A esa baba Varias veces Esa es la primera fase Luego tendrá Una fase En la que vais a ver Que os intenta Atacar más Cuerpo a cuerpo Y que con una mano Se cubre el pecho Ahí lo que tenéis que hacer Es acercaros Y cuando vaya a atacaros Se va a ver Por un instante La barriga abierta Tenéis que dispararle Ahí Disparándole un par de veces Lo vais a matar Por fin Vale A mi me dio problemas Pero haciendo esto Al final Pude conseguir Ok Una vez lo matéis Vamos a coger Su arma Ahora tendremos Que pelear En breve Con otro como este Pero va a ser Bastante más fácil Vale No os preocupéis Vamos a coger También A la cosa fea Esta Y ya sabéis Que hay que hacer Con esto ¿No? Pues un batidito Pero esta vez Solo va a rellenar Hasta la mitad Y tendremos Que buscar Otro feto Del infierno Veis Falta todavía Así que Hay que volver Si interactuáis Con el Con el Con la mochila Del jefe Que acabamos de matar Habrá munición ¿Vale? A mi no me dejan Porque creo que tengo toda Nos venimos aquí Apuntáis ahí dentro Y lanzáis una granada Vale Vale Esto va a ser otra pelea Con el jefe Como os decía Pero va a ser bastante más fácil ¿Vale? No os preocupéis Simplemente hay que dejar Que se ponga a recargar Su lanzagranadas Ir a su espalda Y meterle una granada En la mochila ¿Ok? Ojo Aquí no hay animación De que os tire Así que Esperad Que empiece a lanzar Vale Cuando suene la tercera Volvéis a poneros a tiro Volvéis a poneros a tiro Vale Cuando suene la tercera Volvéis a poneros a tiro Y ahora se va a poner a recargar Vais corriendo ahí Y listo Y listo Se murió Me había caído la cosa horrorosa Vamos a coger más balas No sé yo si me quedará salud aquí Porque estoy bastante mal No No Bueno Igual cogemos Al feto Y rellenamos El recipiente Con sangre Ok ¡Suscríbete al canal! Ok, vamos a intentar colocar el recipiente pero no vamos a poder Porque como veis tenemos las manos inútiles Así que vamos a venir por aquí Por aquí, perdón Vale, por aquí, por donde bajamos antes pero vamos a seguir bajando Nos vamos a colocar en esta placa Y vamos a colar una granada ahí Aquí a la derecha tenemos salud Vale, y ahora como veis aquí tenemos que abrir con la llave pero no podemos porque tenemos la mano inútil Para ello vamos a meter la mano aquí Que es como si nos quitara las maderas esas o lo que sea, los tentáculos Nos va a hacer daño, ¿vale? Y si tardamos mucho no va a servir de nada Así que tenemos que hacerlo rápidamente Venid rápidamente Venid rápidamente Le dais aquí Vais rápidamente al fondo Os ponéis en la placa Os ponéis en la placa, apuntáis y tenéis que colar Una granada allí Y rápidamente A mí no me ha dado tiempo Es que está bastante mal de tiempo, ¿vale? Colar Aquí la llave y actualizarla No me ha dado tiempo Aquí tenéis balas No puedo coger balas tampoco No puedo hacer nada En fin Venid aquí otra vez Hacéis lo mismo Actualizad la llave Intentad coger munición Pues no me ha dado pa' munición Pero me la voy a jugar y voy a tirar sin munición ¿O qué? Que estoy muy mal de salud Así que seguimos Ahora lo que hay que hacer Es usar la máquina De quitarnos el virus Aquí E ir corriendo Hacia allá Y abrir esa puerta, ¿ok? No nos va a dar tiempo Hacerlo todo de una Pero vamos a entrar Para que haga una animación Y así nos lo ahorramos La segunda vez Esta de aquí Vale, ahora lo que hay que hacer Es venir directamente Y darle a la máquina ¿Vale? Vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entre las garras y darle a usar Ya podemos salir Y el hambre hemos quitado el virus de encima Así que vamos a volver Pero el camino habrá cambiado No os preocupéis, simplemente seguid el vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 tenemos que dirigirnos también a lo alto de la escalera y más allá nos tenemos que quedar en esta placa de presión hasta que se abra y una vez se abra simplemente caminad hasta que salga la escena final que nos va a dar el último logro de este score espero haberos ayudado con la guía, muchas gracias por haberlo visto, nos vemos en las siguientes, hasta la próxima gracias 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.